¡Puebla! Por favor, por favor, señores. ¡Puebla! Les comento que el día de hoy se decidió asistir a la reunión con el señor secretario del gobierno en virtud de que por voz del propio secretario les comentaron que toda la responsabilidad le infundía al municipio nada más. El gobierno del estado solamente estaba actuando como un cuachubase nada más en relación a la situación de la policía. Y pues queremos tratar directamente con usted ya para que de una vez por todas se empaten esas dos propuestas contables, tanto la propuesta contable de recursos humanos como la propuesta que nos está presentando un despacho contable respecto a la liquidación y que representa en realidad la propuesta del ayuntamiento que representa el 40% de lo que auténticamente tiene que hacer. Los compañeros, también la asamblea de los policías decidió ya no recibir el proyecto productivo que se les estaba prometiendo porque se estaba pidiendo que se hicieran tramitologías, tramitologías que finalmente lo que se esperaba era que a los compañeros que les tocara un proyecto productivo era que se los entregaran en manos. Ya con su cheque correspondiente ya para cobrar, que ellos pedían que es lo que se hicieran como proyecto y que el gobierno nos hiciera el favor ya nada más de hacer el proyecto productivo en manos. Pero quieren que vaya a Benzanilla, quieren que se haga tramitologías. Pues bueno, eso ya no va a ser posible. Están pidiendo que se les mencione a esas 160 personas en estas y a esas 80 personas que están enfermas. La licenciada Manzalena tocó el tema de que había la propuesta de parte del ayuntamiento de darle la continuidad al seguro social sobre todas las personas que están enfermas. Pero ahora se lo estamos pidiendo no solamente para las personas enfermas, sino para las personas que están en estado de senestucia, que ya están en edad muy avanzada. Sabemos que la policía o más bien los elementos operativos de la Secretaría son gente ya de mucha edad, son gente que ya desafortunadamente envejeció dentro de la Secretaría. Dieron su vida, dieron su juventud, muchos dieron su salud y quieren un retiro digno. Independientemente de la liquidación, están pidiendo también que se haga un sistema de pensiones para estas personas mayores de edad y para las personas enfermas. Ya estamos hablando de un promedio como de 240 personas aproximadamente. De la misma manera, estamos pidiendo para que se coadyuve, pidiendo aquí a las instancias militares presentes que haya la posibilidad de una revisión de todos y cada uno de los casos de bajas. Ya se demostró que las listas que están convocando para exámenes de evaluación aparecieron gente que ya está difunta. Y se supone que el mecanismo que nos explicaron es que para que la gente sea convocada a la Ciudad de México debió haber pasado por el filtro del examen médico y del toxicológico que se practicó hace prácticamente tres meses en las instalaciones de la Secretaría. Lo cual se deduce que esos muertos ya pasaron el examen psicológico y pasaron el examen médico que se practicó allí y por eso ya están siendo llamados a evaluarse a la Ciudad de México. Entonces, se requiere pues, estamos pidiendo ahorita ante la presencia de las autoridades militares ante la presencia del señor Secretario de Seguridad Pública que se haga una minuciosa revisión de esa lista porque tenemos la presunción, los compañeros tienen la presunción de que se han estado utilizando solamente para poder persuadir, para poder hostigar, reprender, en su caso, a los compañeros que han conformado este movimiento laboral que es estrictamente laboral, señor presidente. No se está persiguiendo ningún asunto político no se está persiguiendo nada, en contra de nadie lo único que se está pidiendo es que la liquidación se pague al 100% de acuerdo a lo que estableció este despacho contable que es exactamente lo que establece la ley auténticamente que representaría prácticamente el doble de lo que el ayuntamiento está ofreciendo y además que se le pensione a las personas mayores de edad la revisión de las listas y le pedimos a los señores militares que pudieran llevar la propuesta de que se pudiera hacer una revisión de todos los casos de baja, sobre todo en el caso de los comandantes y segundos comandantes que han estado encabezando los movimientos laborales y que tenemos la presunción de que al parecer ha habido una represión. Con respeto se lo pido a todas y cada una de las autoridades que permitan que este asunto ya termine. El señor gobernador estrictamente dijo en la mesa en la que tuvimos el diálogo que ya se resolviera el asunto, que los muchachos ya salieran a trabajar, los señores están capacitados, tienen documentos de Selena donde ya están evaluados, incluso muchos de ellos ya han pasado 4 o 5 evaluaciones, muchos de ellos ya han cursado, me dicen un curso especial en la milicia de prácticamente un mes y la mayor parte de ellos lo han aprobado. O sea, no se entiende por qué la intención de deshacerse de este personal que ya está capacitado y que tanto dinero le ha costado el Estado, señor presidente. La verdad es que no entendemos por qué la falta de esa razón para que ya se resuelva esta situación cuando ya el señor gobernador incluso dijo que iban los dineros necesarios para poder liquidar a los señores policías. Ese es lo que corresponde a las invenciones laborales. Los compañeros tienen inquietudes respecto a la cuestión de los suicidios de Sulsemún que han manejado mucho en la prensa de desvíos millonarios y bueno, ellos tienen esas inquietudes, pero yo creo que a eso ya les correspondería en su momento hacer las solicitudes al señor secretario de Seguridad Pública para que se investigue dónde está ese dinero. Al más rato le vayan a pasar la bolita a usted, señor secretario, ¿verdad? Como está pasando en el caso de las financieras. Se supone que fue la otra administración quien dispuso de ese dinero de los trabajadores. Ya nos explicó el señor presidente que en su caso él solamente absorbió la deuda de las financieras. Eso lo entendemos perfectamente. Lo entendemos perfectamente, señor presidente. Sin embargo, aún ante el anuncio del señor gobernador que se pagara a las financieras, esto no ha sucedido aún todavía. Los señores siguen siendo requeridos, los señores siguen siendo amenazados de embargo, los señores siguen constantemente recibiendo mensajes y llamadas telefónicas cobrándoles el pago de las financieras. Incluso muchos de ellos ya les iniciaron proceso con abogados incluso. Y de veras que eso, usted lo reconoció, que es injusto. Usted reconoció que es una situación que se tiene que resolver ya de inmediato. Pues que, pues, para ellos también ya se les está complicando en esta cuestión de que se les está incomplicando sus deudas. Nos gustaría de verdad que ya se pudiera dar una solución a toda esta situación y esperar de parte del presidente municipal de Acapulco que de una vez por todas dé una solución inmediata ya a estas peticiones. Les agradezco a todos.